Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Les quiero mostrar el día de hoy mi patinete o scooter eléctrico. Este es un scooter hecho en China de la marca Hi-Boy. El modelo es el S2. Posee un motor frontal de 350 watts. Es capaz de llegar hasta 25 kilómetros por hora. Tiene freno regenerativo en la parte frontal, como podemos ver. Este es el freno regenerativo y su freno normal hidráulico, que está conectado con la llanta de atrás, donde tiene un freno de disco. El disco es ventilado. Los frenos son buenísimos, muy buenos. Frena súper rápido, lo cual es bastante necesario, porque el patinete es bastante, bastante rápido. Recordemos que es un vehículo eléctrico, eso quiere decir que el torque está disponible inmediatamente desde que se activa el acelerador, por lo que la velocidad máxima se alcanza rapidísimo. Este es el futuro de la movilidad, creo yo, por lo menos dentro de las ciudades, sobre todo porque cada vez se están poniendo más pobladas. Un excelente medio alterno de locomoción. También tiene luz nocturna, ¿verdad?, por si nos queremos desplazar por las calles en horas de la noche. Un excelente juguete, que al mismo tiempo es un vehículo de transporte bastante, bastante funcional, muy, muy divertido, sumamente divertido. Yo me he divertido muchísimas horas con él, a pesar de ser una persona grande, de casi un metro ochenta de alto y aproximadamente doscientas libras de peso. La capacidad de este patinete para moverme es sumamente buena, nada que desear. Súper, súper, súper divertido. Se los recomiendo. Yo lo compré a través de Amazon y me llegó hasta la puerta de mi casa y no tengo ninguna queja con él. Ha salido buenísimo, buenísimo. No le ha fallado absolutamente nada. En el inicio, sí tuve que hacer un pequeño ajuste con la pinza de freno trasera y estos tornillos que sujetan la parte de arriba donde va el manubrio, no venían, por lo que me tocó comprar unos en la frontería y instalarlos yo mismo. Por el resto, todo bien. También se recarga con una fuente de electricidad normal de ciento diez. Se tarda aproximadamente cuatro horas en cargarse. La batería le dura para veinticinco kilómetros. Aunque, pues, yo he visto bastante más que eso y me tardo varios días en recargarlo. Gracias.